¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a 24 Horas. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio ratificó su decisión de cesar anticipadamente en los cargos a los nueve jueces constitucionales y declaró vacancia por 60 días. Empezamos con este tema, Freddy Paredes informa. A partir de este momento la Corte Constitucional queda acéfala y por tanto, como consecuencia de aquello, el Consejo de Participación Transitorio ha resuelto declarar una vacancia de la Corte Constitucional por un periodo de 60 días. Todo esto como consecuencia de la decisión original de este Consejo de Participación en el sentido de ratificar el cese de funciones anticipadas de los nueve jueces constitucionales. No queda en la cefaría propiamente, queda todo el aparato administrativo en funciones y todos los trámites administrativos en funciones. Lo que se declara vacante, es decir, en receso, es la función estrictamente jurisdiccional de la Corte Constitucional. Mientras el Consejo de Participación Transitorio adelanta el proceso de designación de los jueces definitivos, en tanto que los jueces de primer nivel de todos los juzgados del país seguirán receptando los recursos constitucionales correspondientes. Se garantiza la estabilidad de la Administración de Justicia Constitucional porque todos los jueces ordinarios que tienen competencias constitucionales continuarán ejerciendo dichas competencias. Se suspenden todos los plazos y los términos para resolver. Con esta decisión, el Consejo de Participación Transitorio prácticamente concluye su tarea fundamental cuyo plazo era de seis meses, el de evaluar a todas las autoridades de control bajo su responsabilidad. Esperamos haber cumplido con el pueblo ecuatoriano. Nos ha inspirado el deseo de servirle y dejar las bases para nuevas instituciones democráticas. Lo que queda simplemente es un pronunciamiento de última instancia frente a los recursos de revisión presentados por los miembros del Tribunal Contencioso Electoral.